Hola amigos, les traigo para mostrarles mi nueva adquisición, es un Pokémon Pikachu 2 GS, y bueno pues este es un podómetro, es decir mide sus pasos, como en algunos juegos de Pokémon sucede, solamente que ahora no son los pasos de su personaje, sino los de ustedes los que le van dando watts. En este caso podemos usar a Pikachu, y bueno nos van dando watts o watts, no se como se le llame, pero eso los podemos cambiar en los juegos oro, plata y crystal del Game Boy Color, con la opción de Mystery GIF, es muy interesante, claro también podemos hacer trampa, y lo podemos sacudir. Bueno como ya les comenté, el 2 salió otra versión anterior a esta, que era en blanco y negro, y bueno después salió el Pokewalker, que era para ser usado con las versiones Pokémon Oro, Hergol y Pokémon Plata, SoulSilver, que tienen la misma función, pero otra vez vuelven a ser en blanco y negro, monocromático. En este sentido pues si es un tanto raro, pero ese si venia gratis en la, para los juegos mencionados en el Nintendo DS, entonces bueno, probablemente por eso bajaron un poco la calidad del Pokemon Walker, pero pues la funcionalidad es todavía un poquito mejor, porque aquí siempre usamos a Pikachu, y en el Pokemon Walker usamos a cualquier personaje de esos dos juegos, y bueno continuando con la explicación, pues que les digo que cada 20 pasos es igual a un vatio, bueno tiene pues su clip para ponerse en el cinturón, y que vaya contando los pasos, los cuales podemos darle de, como alimento, como regalo a nuestro Pikachu, y entre mas pues es mas feliz, es decir si somos flojos para caminar, o de menos para sacudir el podometro, pues Pikachu estará descontento. Es decirles es un aparato muy interesante, que aprovechaba dos fiebre distintas, la que se generó por los mentados Tamagotchis, y la de la fiebre amarilla. Es este, pues una salida como competencia a los Tamagotchis, pero como ustedes sabrán, aprovechando la licencia de los Pokemon, es un aparato muy interesante, que supongo que, que los fans de Pokemon, tenían, pues entre sus, entre sus, chucherías, este a mi me costo, 30 pesos, lo que son 2 dólares, y a mi me parece un gran coleccionable, no he jugado ya saben los juegos de, de Pokemon, pero me gusta, adquirir artículos de estos animalitos, y bueno, aquí lo hemos prendido, como ustedes pueden ver, es a color, tiene otras características interesantes, aparte de podometro, y de poder ser usado en los juegos de Game Boy Color, es un reloj, es despertador, tiene un juego sencillo, entonces nos podemos entretener bastante con el, la batería le dura bastante tiempo, y bueno, pues, como les digo, un excelente coleccionable para fans de Pokemon, espero que les haya parecido interesante, y bueno, pues nos vemos en el siguiente video.